¡SUSCRIBETE! Yo no tengo nada que explicarte Una vez en mi mente voy a llevarte Ya si cuando decidas sacarte Reproduzca la canción con la que soñaste Y me des motivación de buscar un trabajo Detrás para continuar con el próximo renglón De esta profesión a la que llaman hacer un hip hop Fíjate y ahora soñase Esta misma fase el sueño me quitó otra vez Tengo listo el cachucho, no lo practico Me escucho la reflexión de ayer Todo bien, el otro, el otro, el otro Otra vez, viendo como pasa el tiempo, todo bien Muy bien, vamos a poner una bola con el rima Muy bien, todo bien, vamos a poner Colecciones lo mejor de mi actuación Y en oportunidad de hablar, de explicar toda la verdad Por mi rap me dieron ganas de vivir mil años más Y que más casi nadie piensa escucharme Y yo voy a quedarme a deshojar No espero un afecto y otro script Es todo bien, todo bien, vamos a poner Una bola con el rima, todo bien, todo bien Paso de colecciones lo mejor de mi rap A ver Yo no sé qué chingados escuchaste Yo no tengo nada que explicarte Rap en mi mente voy a llevarte Ya sé cuándo necesitas sacarte Reproduzca la canción con la que soñaste Y me des motivación de buscar en algún cajón Letras para continuar con El próximo renglón de esta profesión A la que llamar ser Hip Hop Sesión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 ¡Gracias!